Este es un informe especial. Y mucha atención a este informe especial, Patricia Ariela, hay desesperación en la población hondureña. ¿Dónde estamos, Pati? Estamos ubicados con Erika Romero completamente en directo desde la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán. Así se encuentra en estos momentos. ¿Por qué? La desesperación ha llegado a muchos capitalinos que aún no tienen su documento nacional de identificación y están llegando a esta hora hasta la Universidad Pedagógica. Está abarrotado completamente. Erika Romero, vamos a esta hora y dialogamos con los capitalinos. Muchos dejan a última hora el retiro del documento nacional de identificación. Erika, buenas tardes. Buenas tardes, Alex. Buenas tardes, Honduras. Así es, estamos ubicados desde la Pedagógica. Acá déjeme decirle que es una cosa terrible y tremenda. Han cerrado la calle totalmente, no hay acceso para vehículos, el tráfico está totalmente pesado. A esta hora de la tarde la Policía Nacional está colaborando tanto como en el momento en el que las personas entran para hacer ese control, ese orden y también para el tráfico vehicular. Vean ustedes, aquí hemos decidido caminar por la parte de afuera porque adentro igual está lleno. Pero acá queremos mostrarles cómo la gente va caminando, caminando. A esta hora está avanzando un poco. A las cuatro de la tarde, ya cuando son las tres con treinta y cuatro minutos, a las cuatro se estaría cerrando ya esta entrega de este día. Y las personas esperan que se les haga efectivo la entrega de su DNI. Vamos a ver acá a dialogar con algunas personas que están. Dama, ¿cómo está? ¿Vienes a reclamar su DNI? Así es. ¿Desde qué hora está acá? No, vengo llegando hace unos quince, veinte minutos. ¿Y cómo ve todo el proceso? Es rápido. ¿Está sensado usted va a ir a votar? Así es. ¿Por eso vino por su DNI pronto? Por eso vine. Gracias. Bueno, vean ustedes, vamos a seguir recopilando impresiones. Las filas son totalmente extensas. Hay jóvenes, hay adultos mayores. Caballero, ¿cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes. Cuénteme, ¿desde qué hora está acá esperando su DNI? No, hasta ahorita vino. ¿Y por qué no había venido por él antes? Por el trabajo. ¿Hasta ahorita le dieron permiso? Sí, hasta ahorita. ¿Iba a ir a votar el domingo? Sí. ¿Cuál es su nombre? Luis. Luis, gracias Luis. Vean ustedes, aquí podemos seguir avanzando y avanzando. Las autoridades no han hablado de ninguna extensión de horario, que es lo que distintos sectores han pedido para que las personas puedan venir a reclamar su DNI. Las autoridades también señalan que son más de ciento sesenta mil DNI que hace falta entregar, sin embargo, otras personas dicen que son más. Caballero, ¿cómo está? Buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Listo para reclamar su DNI? Sí, la verdad que sí, señorita. ¿Desde qué hora está acá? Pues vine en la mañana, pero había demasiada fila y mejor volví a venir porque yo trabajo, entonces mejor vine en la tarde para reportarla hoy. ¿Y eso que no había venido antes, que vino hasta hoy? Lo que pasa es que yo trabajo, entonces es muy complicado que a nosotros los que trabajamos nos den un horario flexible, ¿me entiende? Entonces, por ese motivo vine el día de hoy. ¿Y usted está censado? ¿Va a votar el domingo? Sí, la verdad que sí, siempre por Xiomara. ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Alexander. Gracias, Alexander. Bueno, son parte de las reacciones, las personas continúan llegando, ya prácticamente solo queda el día de mañana, si las personas quieren recoger su DNI y quieren ir a votar. Caballero, ¿cómo está? Todo bien, buenas tardes. ¿Desde qué hora está usted acá? Estuve temprano, estuvo la fila hasta atrás y luego regresa y siempre no hay movimiento hacia adelante, no sé qué es lo que está pasando adentro. ¿Y cree que le dé tiempo de recogerlo hoy? Bueno, estamos aquí en la fila, esperemos que sí. ¿Y si no va a tener que regresar mañana? Pues nos tocará, no hay de otra regresar. ¿Y eso por qué no había venido antes? Yo había venido, pero hasta ayer me tiraron el comunicado del mensaje que ya estaba la identidad aquí, si no yo se ha venido un poco más antes. Entonces, por eso hasta hoy estamos aquí, porque ayer nos cayó el texto que aquí estaba la identidad. ¿Cuál es su nombre? Haring Aguirre. Gracias, Haring. Bueno, hay personas que señalan que por el trabajo, por el tiempo no habían podido venir, pero bueno, ya cuando está el tiempo está encima es cuando dicen quiero mi DNI, porque es el único documento válido para ir a ejercer el sufragio este domingo. Caballero, ¿cómo está? Todo bien, gracias. ¿Cómo está usted? Bien, gracias. ¿Listo para reclamar su DNI? Sí, la verdad que sí, pero que colota ahorita, amiga. ¿Tiene que esperar? Sí, es que hubieron demasiados, de que tenía que arreglarle un dígito, que back and forth, que no se terminaba de arreglar la identidad y hasta ahorita me la van a dar. ¿Inconsistencia entonces? Inconsistencia y si es que logro entrar, porque ahorita ya es tarde. ¿Y si no le va a tocar venir mañana? Pues a ver, si logro venir porque trabajo, pero hay que votar. ¿Y este es el único documento válido para ejercer el sufragio? Pues sí, es el único documento, pero hay que votar, por eso andamos aquí, gastando pasajes, solo en taxi me pude venir ahorita y más de 100 lempiras la carrera para venir en taxi. ¿Cuál es su nombre? Luis, Luis Matamoros. Gracias, Luis. Bueno, son parte de las reacciones, compañeros. Aquí podemos seguir caminando y caminando. Aquí hay una fila interminable totalmente y ya el tiempo está avanzando y prácticamente este día va a terminar. Imaginamos que las autoridades el día de mañana tendrían que tomar alguna determinación, alguna determinación y decidir si van a hacer una extensión de horario para mañana sábado, que es prácticamente el último día para recogerla y poder ejercer el sufragio el domingo 28 de noviembre. Si no tienen ninguna consulta, retorno con ustedes junto a César Reyes. Gracias. Muchas gracias, Erika Romero, pero hay visitas y buenas noticias a esta hora. Así es, está con nosotros Ester Moncada y nos viene a hablar del...